Triste es la vida del hombre que prefiere, vivir sin esperanza, sin Dios y sin amor. Triste es la vida del hombre que así muere, hay de aquel momento de llanto y de dolor. Dime por qué aquí, a pasos tan inciertos, vas buscando centros, no solo hay corrupción. Siguiendo a este mundo, sirviendo a dioses muertos, así jamás se encuentra de Dios la salvación. El hombre que no quiere oír el llamamiento, que Dios por su palabra le invita sin cesar. No tendrá salvación sin arrepentimiento, puede o nunca miente, ni se deja burlar. Pero constantemente, aquí estás oyendo, el glorioso mensaje que trae salvación. Pero si tú prefieres seguir así viviendo, no quieres nueva vida, no quieres salvación.